Aunque no os lo parezca, esto del confinamiento tiene muchas ventajas. Sí, sí, ventajas. ¿Ventajas? Qué ventajas, ni hostias. Si no puedo ir al bar de la mente a echar mis chiquitos, a pimplar. ¿A qué estoy haciendo? Qué tristura. Bueno, y además, sin elecciones. No he podido votar al partido. Caben sots. Sí, tampoco es tan difícil. Es cuestión de echarle un poco de imaginación. Mira, te haces una mascarilla un poco patatera. Luego, te pones unos guantes... ¡Prudes! ¡Y a jugar a los médicos! Que los niños necesitan moverse. ¡Ay, chica! Pues explotadlos. Tengo tres, y los tengo todo el día pasando la bomba. Y yo a la Bartola, como una capataz de Bangladesh. ¡Se caga la perra con el cobi ese! Llevo ya nueve bancos sisao. Entramos a la Porto y yo, y le decimos a la de Ventanilla. ¿What's that? Y después, dame toda la panoja o estornudo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy ya más forrado que el Amancio Ortega! ¡Ja, ja, ja! Tengo botellas. Dos vinos, dos, un euro. Hasta el próximo año, saco veo. Antes, todo el mundo me decía. Oye, ¿no tienes unos cuantos kilitos de más? Pues ahora, todos vosotros os vais a parecer cada día más a mí. Otra cosa buena, es que estamos todos juntos. Yo me he quedado en el paro, pero sé que hay miles como yo. Qué bonito es no estar solo, ¿eh? Si es lo que digo yo siempre, esto no es nada. Una guerra teníais que haber pasado. Esto... Yo de otra cosa no sabré, pero de esto... ¡Yo traje el Covid-19 a Yuskadi, chaval! Pues como el coronavirus ese asome el jefe por mi pueblo, de un zurriagazo lo mandamos más allá de cascante al desgraciado. Y encima, Semana Santa. Yo nunca he tenido dinero para irme de vacaciones por ahí. ¡Pero ahora está todo Cristo igual de jodido que yo! Gracias, cuarentena. A ver, está claro que este año a Salou no vamos a ir. Pero os digo una cosa, nos ahorramos la depilación. ¡Estoy encantada! ¡Vad con los soyogues! Betu, yo con los pelos de la sobaquera lo que recomiendo es hacer rastas. ¡Vay! Y teñirlas de morahuedo, de lila, para reivindicar el poderío de la mujer. ¡Gorasobaco, ascatuta! ¿Qué queríais ver una procesión? ¡Ah! Pues ahora podéis participar en una. Bajad del supermercado y poneos a la cola. Y ahí, tres horas, a velocidad de Nazareno. ¿Pero para qué queréis ver procesiones? ¿No habéis visto ya suficientes encapuchados? ¿Qué queríais? ¿Ir a la Feria de Abril a dar palmas? ¡Pero si más palmas no podemos dar ya! ¡Estamos viviendo la Feria de Abril desde Marzo! ¿Si es lo mismo ir de Semana Santa a las landas que quedarse en casa en el balcón? Te asomas y todo Dios está en chandar. ¿Pero qué estoy diciendo, hombre? ¿Que no vamos a disfrutar con el Domingo de Ramos? Ni con el Domingo de Messi, ni con el Domingo de Scurdia. Tampoco vamos a ver la final de la Copa del Rey. Vamos, vamos. Es que no hemos tenido un estado de excepción como este. ¡Di con la ETA! Viva el COVID que ha eclipsado mis chanchullos. Tú tranquilo que va a haber Copa del Rey. Aquí está. ¿Veis? Todo es cuestión de ver el lado bueno de las cosas. ¡Guay, chaval! ¡Pero qué lado bueno, pavo! Que yo estoy todo encerrado. Que el Yunnan y yo no podemos ir a partirla a la cibernia, al polígono. ¡Atiende, Chori! Que me he traído ahí el subwoofer todo guapo del buga. A prendadla ahí, todo confinado. ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Pum!